Música Hermano Puertas, cuando se refiere en poner en disciplina a un hermano, ¿a qué se refiere? La disciplina consiste en que se priva de aquello que tanto nos place a los siervos y a las siervas del Señor. Se le prohíbe tomar la santa cena, se le prohíbe levantarse en la congregación para cantar un especial, para hacer una oración dirigiendo el servicio. Se le prohíben esas actividades como dirigir un servicio. Todo eso le está prohibido cuando está en disciplina. Es como cuando una persona está preso y la persona está preso no puede andar por la calle haciendo de la suya. Tiene que estar recluido para que sienta que está castigado y que debe corregir algo que hizo mal. Música